Si tú supieras el poder, la alabanza de fuego, la alabanza de fuego, la alabanza sube y el fuego cae. O levanta la mano y alaba, o levanta la mano y alaba, eso es, o levanta la mano y alaba, o levanta la mano y alaba. Si tú supieras el poder, si tú supieras el poder, la alabanza de fuego, la alabanza de fuego, la alabanza de fuego, la alabanza de fuego y el fuego cae. O levanta la mano y alaba, o levanta la mano, eso es, o levanta la mano y alaba, 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 o levanta la mano y alaba. Ya la gente está acostumbrado a los coritos de fuego Ya la gente está acostumbrado a los coritos de fuego Que si no se enciende la música, no se oye a lavar el fuego Pero eso no pasa aquí, eso pasa allá Pero eso no pasa aquí La juventud de aquí, saben adorar La juventud de aquí, saben adorar Mira, sube la alabanza, sube la alabanza Sube la alabanza, sube la alabanza Sube la alabanza, eso es Mira que sube la alabanza, sube El fuego cae, cuando sube la alabanza El fuego cae cuando sube, sube toda la manza 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 Y no era la sombra, tampoco era Pedro Y no era la sombra Era que Pedro tenía Era que Pedro tenía Y tú lo tienes y yo lo tengo, eso es Y tú lo tienes y yo lo tengo Y tú lo tienes y yo lo tengo, eso es Y tú lo tienes y yo lo tengo Alábalo, 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 alábalo Eso es Y dónde está la juventud que saben alabar a Dios ¿Dónde está la juventud que sabe levantar las manos? Si tú estás muerto, guarda silencio Pero el que tenga el poder de Dios, levante esa mano arriba Pero el que tenga el poder de Dios Pero el que tenga el poder de Dios, levante esa mano arriba Pero el que tenga el poder de Dios, levante esa mano arriba Levante esa mano arriba, levante esa mano arriba Y comienza la mano arriba Y comienza la mano arriba, agávalo Y mira, comienza la mano arriba Y comienza la mano Y comienza la mano arriba Y comienza la mano arriba Ahora lo voy a llevar al estilo Florida, ahora Yo lo siento por aquí Yo lo siento Yo lo siento por aquí Yo lo siento por aquí Yo lo siento por aquí Y como dice la familia Rivera Por aquí, por allá, por aquí Por aquí, por allá, por aquí Vamos, vamos Por aquí, por allá, por aquí Alábalo, alábalo Por aquí, por allá, por aquí, por allá Ay, alábalo 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 Luchó Jacob con el ángel de Jehová Luchó Jacob Y en su lucha le decía Y en su lucha le decía Si no me bendices Si no me bendices Vamos Si no me bendices 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 Ay, alábalo Si no me bendices Si no me bendices Si no me bendices Si no me bendices Si tú quieres recibir El Espíritu de Dios Si tú quieres recibir Levante tu mano arriba Este culto se encendió Levante tu mano arriba Escucha bien Ponga tu mano sobre aquel que está a tu lado Ponga tu mano sobre aquel que está a tu lado Y grita conmigo Ay, yo me estoy quemando Y grita conmigo Una vez más Ponga tu mano sobre aquel que está a tu lado Óyelo Ponga tu mano sobre aquel que está a tu lado Y grita conmigo Ay Y grita conmigo Yo me estoy quemando Dilo Ay, yo me estoy quemando 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 Y eso se llama poder del espíritu santo Y eso se llama poder Suéltate Y eso se llama poder Y eso se llama poder Alábalo 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 A mí me gustan los himnos Y también los contemporales A mí me gustan los himnos Y también los contemporales Pero nadie me va a parar a mí De cantar con los pendejos Ay, se fueron dos o tres ahora Si tú estás muerto Guarda silencio Si tú estás muerto Si tú estás muerto Alábalo Si tú estás muerto Yo necesito 20 jóvenes Que pasen por aquí Yo necesito Yo soy loco I'm sorry for you Alábalo Yo necesito 20 jóvenes Que pasen por aquí Yo necesito 20 jóvenes Que pasen por aquí Ayúdeme a cantar Ayúdeme a alabar Ay, ustedes tienen miedo Aquí está J.C. pasó Joseph ¿Dónde está la gente? Hello Esto es una fiesta Esto es una fiesta Hello Ay, alábalo Alábalo Mira, levante esa mano arriba Levántela Mira, levante Ciento a Dios Alábalo Alábalo Mira, levante la mano arriba Oh Mira que algo está descendiendo 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 Que algo Ya va a bajar Ya va a bajar Algo está descendiendo Mira que algo está descendiendo Que algo está descendiendo Y eso es Y eso es Oh, gloria, aleluya Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Y algo está descendiendo Si tú quieres que esto se acabe No alabes más a Dios Si tú quieres Si tú quieres que esto se acabe No alabes más a Dios Si tú quieres que esto se acabe No alabes más a Dios Pero el que quiera más, pero el que quiera más, pero el que quiera más, pero, pero el que quiera trabajar, suéltate, suéltate, juventud, suéltate. ¿Cómo es posible que yo soy un hombre de 350 libras y me estoy moviendo y hay gente que tiene 100 libras y no se mueve? Dile al que está a tu lado, únete conmigo y vamos a adorar. Y ahora, ahora. Y únete. Y únete. Ay, Saba, ahora, suéltate, suéltate. Alábalo, alábalo. 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 Y como decía Héctor de la Cruz, y yo le pendo al diablo y tiene que correr por la sangre de Cristo. Y yo le pendo al diablo y tiene que correr por la sangre de Cristo. 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 Si esto sigue así. Si, mira cómo se pone. Si esto sigue así. Si esto sigue así. Pa' que lo vaya mal. Si ya le está. Pa' que lo va. Pa' que lo vaya. Pa' que lo vaya mal. Si ya le está. Ya le está aquí. Tócalo, tócalo, tócalo. Ya le está aquí. Y a su nombre. Hay mucha gente que dice que la música es emoción. Hay mucha gente que dice que la música es emoción. Cuando David tocaba el alba, de Saúl sale un pichón. Aunque el diablo se levante, sigue. Aunque el diablo se levante, toca. Tú sigue. Tú sigue. Tú sigue. Tú sigue. Tú sigue, sigue, sigue. Tú 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 sigue. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Esto está bueno. Se va a poner mejor. Esto está bueno. Se va a poner mejor. Pero falta Brady Morontay y también J.C. Negrón. Levanta tu mano y alaba a tu Dios. Y a su nombre. 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 CC por Antarctica Films Argentina